¿Vale? ¿Qué son las matemáticas de verdad? Dominio de una función algebraica Bueno, pues el ejercicio que os van a dar es como esto ¿Cuál es el dominio de la función 1 partido de x? Si tú haces una tabla Yo puedo hacer 1 partido menos 3 Puedo hacer 1 partido menos 2 Puedo hacer 1 partido menos 1 Puedo hacer 1 partido 1 Puedo hacer 1 partido 2 Puedo hacer 1 partido 3 ¿Pero cuánto vale 1 partido 0? ¿Cuánto vale 1 partido 0? No Ah, luego la calculadora A ver cuánto da ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿1 entre 0? ¿Halo? ¿Halo que da error? No se puede hacer 1 partido 0 ¿Entonces qué? Entonces hay un número Que no tiene pareja El 0 no tiene pareja ¿Por qué da error? Porque da error No se puede dividir, tú tienes una tarta Tú la puedes dividir si viene un niño Si vienen dos niños, si vienen tres niños Pero si viene 0 niños, ¿qué haces? No puede No puede Entonces el 0 no tiene pareja El 0 va por libre Entonces si el 0 va por libre No, no se puede hacer con la calculadora No, porque no Puede tardar media hora ¿Qué vas a probar con todos los números? Hay infinitos números No puedes probar con infinitos números Lo único que tienes que ver es que el denominador no puede ser 0 ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números que se representan con r menos el 0 Dominio Todos los números salvo el 0 No, no hay otra forma de ponerlo No, no hay otra No hay No, yo no me estreso En absoluto Para nada Yo creo que te estresas tú cuando ves otras cosas Que te tienes que aprender Te estresas pero mucho No tienes que aprender algo nuevo Sin embargo una aplicación nueva para el móvil te vuelve loca El 0 no tiene pareja Que en el informático ponemos el 0 así Todos los números No me sale Si no es con Ni con la fórmula Si eres sin fórmula No me sale Pero tiene que ser con la fórmula Sí, sí sale Sale todo Mira aquí te he hecho yo uno Y sale ¿Cuál es el problema? Que lo tienes que hacer de tu manera las cosas Te digo que está muy bien que seas inteligente Y que lo veas Pero En el siguiente paso de las ecuaciones Ya no te vale No vas a ver que cuánto vale X Mirando esto No lo vas a ver Entonces llevamos ya 3 días Con esto Y yo puedo tirar toda la vida ¿Tú lo quieres aprender o no? Si no hablo con tu madre Y no vienes más Porque tú quieres aprender a tu manera ¿Vale? De tu manera a mí no me vale ¿No? No, no a mí no me vale Te enseño como te van a enseñar en el instituto ¿Quieres aprender así o no? Si no coges las cosas y te vas Es que no tengo ganas de perder tiempo ¿Me entiendes? Que no Mira ahí tiene los vídeos Que quiere aprender conmigo Ahí tiene los vídeos Me tiene que pagar un duro Que puedas hacer gratis No hace falta que venga ni nada Si quieres aprender Que no Hay cientos de miles de profesores por ahí Que te van a enseñar mejor que yo Que lo tienes que hacer así Te pones a hacerlo así Ya te enseño el vídeo Te lo he puesto Y me gustaría que lo vieras otra vez Hasta que lo hagas así Tío Yo no te lo puedo explicar de otra manera No hay otra manera de explicarlo En el instituto te lo van a explicar igual O peor O te van a enseñar trucos Que te van a decir Lo que estás sumando Vas a arrestando Y te van a destrozar la vida Y ya no vas a saber hacer matemáticas Nunca más Te van a cortar cerebro Para las matemáticas Lo vas a hacer No Yo es que no No quiero perder más el tiempo Que no quieres Coge y te vas Yo no tengo problema Te lo he explicado ya Te lo expliqué el otro día Tú has estado cuatro días Sin tocar un libro Se te ha olvidado Te he puesto por un vídeo No quieres aprenderlo Puerta ti No tengo ganas de perder tiempo Bueno Dominio de una función Entonces los ejercicios que os ponen Lo más difícil Que os van a poner es esto ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues para hacer el dominio de una función Que tiene x en el denominador Uno Se iguala al denominador a cero Me gustaría que hicierais lo que yo pongo Que no pensárais Pensárais malo Se iguala al denominador a cero Se resuelve la ecuación X menos 3 igual a cero X igual a 3 El dominio es Todo R Salvo Las soluciones de la ecuación Entonces el dominio de esto sería Todo R menos el 3 ¿Por qué? Pues porque Porque si hago una tabla Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sustituyo el cero Dos partidos cero menos tres Lo puedo hacer Dos partidos uno menos tres Lo puedo hacer Dos partidos dos menos tres Lo puedo hacer Pero dos partidos tres menos tres Me queda dos partidos cero Que no se puede hacer El tres no tiene pareja Es singer Si el dominio es Todos los números Menos el tres Eso es una cosa Eso es lo más difícil Que van a poner Que vienen esos apuntes Entonces mientras me entretengo Podría hacer El dominio de Amalales Amalales Que malote que soy Mira, mira, mira Mira que mala idea tengo Y ya un poquito de De marxita A ver A ver Alá Ya tenía que entretener Cinco minutos No nos ponemos lengua Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo